Baila con león, venga sin todo amor, vamos a bailar con ese rey, vamos a escuchar Igualitos, un, dos, tres, izquierda derecha y aflitaría, gente izquierda derecha Para atrás, izquierda derecha y aflitaría, gente izquierda derecha Para atrás, izquierda derecha y aflitaría, gente izquierda derecha Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar parado Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levátenlo Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar parado Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar parado ¡Eso canazo! ¡Eso canazo! Ahora el mundo te va a escuchar ya duro Y ahora todos los días que nos vamos a sofrer Bailemos con el trinco, bailemos con el renazo Bailemos con el trinco, toca, 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 nazo Bailemos con el trinco, toca, 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 nazo Bailemos con el trinco, toca, 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 nazo Con este trinco se mueve todo, nadie se puede quedar sentado Con este trinco se mueve todo, nadie se puede quedar parado Pruebanse todos, pruebanse todos, pruebanse todos Y le va de las radios Con este trinco se mueve todo, nadie se puede quedar parado Con este trinco se mueve todo, nadie se puede quedar parado Y ahora todos los días que nos vamos a sofrer Bailemos con el trinco, bailemos con el renazo Bailemos con el trinco, toca, 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 nazo Una novia yo tengo, que es un niño traviesa Pero tiene un defecto, es una niña presa, es una niña presa Cuando vamos al baile, vamos a bailar pareja Que ya lo conozco, ya que no me entieras donde se piensa ¿Quieres un ratapache? Dos dos ¿Quieres llevar el sector? Dos dos ¿Quieres con cerveza? Dos dos ¿Dónde las dos dos? ¡Ay, dos! Que es lo que queda, nena Que va a poner a princesa Que se le toque a la reina Y quien quiera de ella presa ¿Quieres lo que quieres? ¡Vamos a la casa! Una novia yo tengo, que es un niño traviesa Pero tiene un defecto, es una niña presa, es una niña presa Cuando vamos al baile, vamos a bailar pareja Que ya lo conozco, ya que no me entieras donde se piensa ¿Quieres un ratapache? ¿Quieres un ratapache? ¿Quieres una cerveza? ¿Quieres un ratapache? ¿Quieres un ratapache? ¿Quieres un ratapache? ¿Quieres un ratapache? Quiero que quiera de ella, que va a venir a princesa Que se le toque a la reina Y quien quiera de ella presa Tú puedes casar, tú puedes casar No, 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 no Para todos ustedes, a los excelentes amigos, pasen a bailar, a disfrutar la música de la orquesta de Mastic, a disfrutar. ¡Buenotanamos! ¡Díselo! Eso, ahí para conocer, ahí para todos, mi tiendita, que están en la noche, como Robria, hay saludos especiales. Vamos a conocer, ahí para que lo gocen, algo romántico, ahí para que lo bailen, que lo suelten, que lo pasen. Venga, saludos, que ven a ver a Tomás Ángel, de la Unión Americana. Lo más húmedo. Eres Quiero pedirte, lo que a mi vida, si has dado todo, iré sensacional. Con tu ternura, me has enseñado a sentir, lo que es la verdadera amor. Quiero pedirte, lo que a mi vida, si has dado todo, iré sensacional. Quiero pedirte, lo que a mi vida, si has dado todo, iré sensacional. Quiero pedirte, lo que a mi vida, si has dado todo, iré sensacional. Quiero pedirte, lo que a mi vida, si has dado todo, iré sensacional. Quiero pedirte, lo que a mi vida, si has dado todo, iré sensacional. Quiero pedirte, lo que a mi vida, si has dado todo, iré sensacional. Quiero pedirte, lo que a mi vida, si has dado todo, iré sensacional. Quiero pedirte, lo que a mi vida, si has dado todo, iré sensacional. Quiero pedirte, lo que a mi vida, si has dado todo, iré sensacional. Quiero pedirte, lo que a mi vida, si has dado todo, iré sensacional. Quiero pedirte, lo que a mi vida, si has dado todo, iré sensacional. Quiero pedirte, lo que a mi vida, si has dado todo, iré sensacional. Quiero pedirte, lo que a mi vida, si has dado todo, iré sensacional. Quiero pedirte, lo que a mi vida, si has dado todo, iré sensacional. Los pies tomados en la mano, no hay nada de acuerdo igual Siempre queremos la pareja ideal La pareja ideal Eso suena para ti, chiquita Hasta para siempre, amor Y por siempre Hasta que la muerte nos separe Los indomitables ¡Ea! Comiamos de ritmo ahí para toda la gente linda Que está bailando en la pista del baile Acá con los amigos que... Con robia esto, con robos Y vamos a ver cómo está la música en esta linda noche De este bello de hogar Y esto dice ¡Ey! 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 ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! Hey, 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 hey Yo quiero tomar una cucha, cucha yo quiero tomar Me va a llevar si me muero, yo quiero morir contento Para que siga subiendo, si a mi nadie me quiere Y para que siga luchando, si no tengo falta a nadie Y cuando llega el momento, que me lleven al cementerio Que me quieren con la orquesta, que me quieren con marima Yo no quiero que me llores, lágrimas de cocodrilo Hey, hey, hey Hey, 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 hey Yo quiero tomarme una tucha, un sueño quiero tomar Me vale más de si no puedo, yo quiero morir contigo Para que sigas sufriendo, si a mí nadie me quiere Y para que sigas un diagón, si tú no vas con nadie Y cuando llega el momento que mi Elena se me dio Que me quiere con el que está, que me quiere con Maripa Yo no quiero que me llores en lágrimas de cocodrilo Yo quiero tomarme una tucha, un sueño quiero tomar Yo quiero tomarme una tucha, porque ya nadie me quiere Yo quiero tomarme una tucha, porque ya nadie me quiere Yo quiero tomarme una tucha, tucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme una tucha, porque ya nadie me quiere Yo quiero tomarme una tucha, tucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme una tucha, porque ya nadie me quiere Y por qué ya no se queda, compadre Por todo, por la otra Y así seguimos, seguimos complaceando Ahí por supuesto, les agradezco amigos de la Unión Americana Visualizándonos a través de... Mundo visual, los saludos cordiales Ahí para Thompson Turché Ahí para Sertan Zavala Ahí para mi amigo, what's up, Roseto Turché Corazón, mi amor Podría dejarlo todo y irme sin nada Nada de tu lugar Lo que yo quiero es tener tus mentos No me importa tu lugar Aunque el honor es que quiero mucho Solo te quiero a ti y los demás No me importa tu lugar Y el que yo quiero a ti No me importa tu lugar Y yo te tengo aquí Mis días bonitos han sido a tu lado No me importa tu lugar No me importa tu lugar Si yo te tengo aquí Si yo te tengo aquí No me importa tu lugar No me importa tu lugar No me importa tu lugar Mis días bonitos han sido a tu lado You know, bus 애 una 樂 Lo que yo me quiero a ti Y aquí me sirve En el mes caramba ¡Alejandro! ¡Saludos para el amigo Ronald Saquic! ¡Bien pa' ley! ¡Saludos, brother! ¡Sigamos, Blasiano! ¡Ahí comanda la música! ¡Ahí para toda la gentilita que nos vaya a ser el otro che! ¡Venga, maestro! Y en su presupuesto saludos ahí para Manuel Lojito Ahí para los grandes espejos del coquero Ahí para Roseto Zamala Y se encuentra callando el bunico americano ¡Vamos a presentar más música ahí para todos ustedes! Y esperamos a mí que les estén pasando lo mejor en esta noche ¡Vamos a presentar una noche inolvidable! ¡Ahí para todos ustedes! ¡Continuamos con más de los demás! ¡Algo muy oficial ahí para los grandes amigos! Recuerden que mañana estaremos ahí con los amigos de las Lomas Joyabaj Así que se llengan todos los invitados a visualizarnos a través de los medios ¡Uh! ¡Juntas dramáticas para ti! ¡Yes每verás survey de la familia! ¡ Sobre kura, joverán, yo te amo! Lo sino te dieron una, yo te amo Con el intestino ¡No te amo! ¡No me vuelvo con una y yo te amo! Y tú, en una sonrisa, en una mirada, siempre me pisas Y tú, si no no sabes todo, pero yo te quedo, y una siempre para mí Desde que te vi, en una mirada, desde que te vi, mi vida por completo me cambió Desde que te vi, con tu voz acariciada, desde que te vi, mi vida me duele a ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Corazón, y ahorita me quiero Y tú, en una sonrisa, en una mirada, siempre me pisas Y tú, en una sonrisa, en una mirada, siempre me pisas Y tú, en una sonrisa, en una mirada, siempre me pisas Desde que te vi, te salí de verdadero Desde que te vi, mi vida por completo me cambió Desde que sin ti, con tu amor de caricia me arruinó Desde que sin ti, todo me acuerdo a ti Que quiero ser mi amor Que quiero ser mi amor Para mí ser cheta, ¡vámonos! Para todos ustedes, compartiendo nuestra música Desde el tema de Cuyabasqueche, ahí para todos ustedes Venga maestra, ¿tú diste? Algo para que lo gusten esta linda noche ¿Cómo son? Para que lo gusten, ahí para todos los que están bailando En esta linda noche ¿Tú diste? Algo para que lo gusten, ahí para que lo gusten Algo para que lo gusten, ahí para que lo gusten Para que lo gusten de su pareja Para que lo disfruten en este gran país social Venga maestra, ¿tú diste? Ahí para una gente linda ¡Tú, tú, tú! ¿Qué? Oh, 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 oh Jugo de piña, para qué, para qué, para la niña Jugo de mora, para qué, para señora, señora Laura Jugo de mora, para qué, para la niña Jugo de mora, para qué, para la niña Jugo de piña, para qué, para la niña Jugo de piña, para qué, para la niña Jugo de piña, para qué, para la niña Jugo de piña Jugo de piña, para qué, para la niña Siempre Y en el sax Nuestro Cristóbal Y eso Y telemaster Unen el sabor, unen el sabor Unen el sabor A los amigos que tienen sax Visualizando A través del punto visual El vivo Acá con los amigos de Altea Con propia Eso, son los cordiales Ahí para Juanalito Polo, en redes sociales Venga, broles Que va a ser Aniversario de De Aba Nacimiento A los amigos de Cicacenango Saludos ahí para la familia Ciccapa Y para A los grandes amigos de Santa Cruz Y nos vamos con la gente de La Silopat Coyabuat Y nos vamos con la gente de La Silopat Coyabuat Saludos especiales Mañana ahí estaremos Acerrándose a María Cortés Y nos vamos con la gente de La Silopat Para Y nos vamos con la gente de La Silopat Y nos vamos con la gente de La Silopat Saludos para Tomás Ángel A profesor Pantanete Y el señor de la Silopat De la Gális Vesta La voz de Sonido Y de Orquesta Toto Saludos todos, bienvenidos Bien, allá y para allá Para el amigo Tomás Desde Alabama Para mi brother Maradito Pote Desde Nebraska Para Tomás Alberto Pablo Eso Para José José Alejandro Y usted Saludos brother Y usted Una mano arriba Una mano arriba Una vuestecita Una vuestecita Qué bonito Que me llega A los delitos amigos Saludos para Rolando Rolando Pablo Rolando Maradita La走吧 De la Gális Vesta De la Gális Vesta La Gális Vesta Sonido Mundo Visual, en vivo, acá con los amigos de Andrea Monrovia. Eso, saludos ahí cordiales a los comités también. Gracias por habernos invitado en esta ocasión. Vamos a complacer, tenemos ahí que nos están solicitados ahí a los comités. Y con mucho gusto vamos a complacer, con todo cariño. Encontramos maestro, díselo. Eso, saludos ahí para el amigo Chofaro Moreles, que es el Zalas Vexa, que es el Zalas Vexa. Y aquí estamos de nuevo, los inolvidables con el 50.000. Ahí se va para el amigo Thompson Sochín, para Chamincito Villarquez, por acá te estás sentando No Te Vayas, Zambor, dice. Ahí más de rato, es tu placer. Para Maxal de Barcas, por acá te estás sentando Vex Caminantes, que es esta vida de la noche. Y ya más de rato, brother, ahí para toda la gente. Y ya más de rato, para San Quir para el Ewaldi López. Tu gran cariño y tu gran amor. Hoy te dedico una ispiración Y no te invito a te causar Tú eres la reina de mi corazón De la voz y unidad de tus oídos firmes Y de tus bravos ojos Que siempre sabré Que siga de mi alma No me hagas más verás Te quiero de mirar Sin ti siento por mí No me hagas más verás Sufre compadre, sufre Mujeres, mujeres de pobreza Como la camorra Eso No me hagas más verás 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 Pero amor En el tronco de mi corazón En el primero fondo de mi corazón Que no me hagas más verás Una historia negra y un carrito amor Aunque te dice el pego Por polo Decir los pasos y maquinar los dos Yo no brinco padre porque estaba loco Loco por los celos, loco por los dos Desde el cielo, invitaron mi presencia Venero sin presencia, meternos en mis hijos Porque soy prisionero mirando las cadenas Únicamente al cielo con desenticación ¡Viva! 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 Saludos Por lo que puedes pasar y ahora quieres vacinar Por quien te quieras Ya no quiero de tu amor y me puedes dejar Caricia, salto que hay Me despido con dolor y llevo en mi alma aquel don de tu traición Puedes ir con este amor y dejar entre el techo que antes fuera mía Y nunca lo vas a volar y al llegar, nunca lo mar Me debes olvidar No pudieron regresar y al piste tanto hablar y encontrar un nuevo nido No, 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 no... Ahí para todo el señor Yen Y luego a tu mensaje Para tu amigo Juan Carlos Turales Para el 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 amigo Juan Carlos Turales Tampoco se han agilado Pero prometí A ti te lo estoy guardando Mi corazón que quedé en ti Porque en tu gracia se miraba Porque el amor que yo tenía Es un amor a todos lados Mi corazón que quedé en ti Porque tú lo haces respirar Porque el amor que yo tenía Es un amor a todos lados Échame el ombito, papá Más ánimo Más Aunque tenemos que acabar Nosotros nos vamos al receso Así que ya vamos a regresar ahí Con todos ustedes Nos vamos a un breve descanso Unos diez minutos ahí Y ya volvemos ahí con todos ustedes ¡Con permiso! ¡Con permiso! Gracias. 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 Seguimos. La gente que quisiera mandar algún saludo, aquí está la bandeja de comentarios. A la gente que ya se reporta aquí para venir a disfrutar y gozar de esta fiesta que está aquí y eso es para todos. Un saludo para la gente que está en Estados Unidos, que nos está viendo, que está viendo la alegría de la gente, de su gente y que apoyaron, que aportaron para que esta fiesta sea posible. Entonces, ahora tenemos un saludo para la gente que está pasando por aquí. Saludos, estén bien. A la gente que está allá comprando, pueden, a la gente que está cerca todavía, cerca de aquí, hay tiempo todavía, nos quedan. Esto va a llegar para las 10, entonces tenemos 45 minutos. Se pueden acercar, si escuchan el sonido hasta su casa o están cerca y están viéndonos por medio de producciones Mundo Visual, entonces acérquese, venga a pasársela bien. Un saludo para Javier Méndez, que está aquí celebrando también, pasándosela bien. Y bueno, como siempre, si va a beber, no maneje, y si bebe, tome con medida. Entonces, un saludo para la gente que nos está viendo, para el amigo que... Y, reitero, felicidades por el sexto aniversario del agua potable, el agua, el agua, el... El nacimiento de agua que tiene. Para la gente que tiene, está viéndonos, puede dejar su comentario, algún comentario, puede decirnos lo que piensa, lo que siente, lo que... algún saludo para un familiar. Y estamos ahora en Monrovia, San Juan, Oston Calco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y, reitero, el libro de un ai, que... Y, reitero, el libro de un saludo para un pasárselo, Y, reitero, el libro de un saludo para un al menos y naaro. En un campo, Un saludo también para el camarógrafo El que está detrás de las cámaras Alexander El mejor camarógrafo de mundo visual Y entonces seguimos esperando A que suban la gente que quisiera Pedir alguna canción en específico Puede pedirla por medio de las redes sociales En la transmisión de mundo visual Para que en el momento de que el grupo suba Ellos lean y los complazcan Un saludo para el amigo que está solicitando la canción Soltero feliz Solo que suban los músicos Y que vengan a complacer al amigo aquí Entonces seguimos aquí Felicidades otra vez De parte de toda la La corporación del mundo visual Y el camarógrafo y la gerencia Estamos aquí para pasarla bien Entonces como decíamos Todo con medida y nada con exceso Y para la gente que quisiera mandar un saludo Aquí tenemos La caja de comentarios Para que nos manden un saludo Para que manden un saludo a su novia Esposo O le quieran O quieran insultar a alguien No es cierto, no lo Entonces seguimos esperando sus comentarios Aquí estamos Esperándolos Esperando al grupo A que suba de nuevo A que venga a deleitarnos Seguramente con muchos años De preparación Inversiones Para que ustedes Y nosotros Podamos Podamos disfrutar En esta noche Aquí dice Luis López Un saludo desde Atlanta, Georgia Un saludo para la familia López De parte de Elfido López Florentín Pérez Que nos está viendo Reportes amigo De donde nos mira Florentín Pérez Un saludo Miguel Pérez Feliz noche amigo Bendiciones y música Por favor Ok Yo estoy viendo En vivo Desde San Pedro, California Un saludo amigo Miguel Pérez Espero que se la esté pasando bien Y que esté disfrutando De las mejores imágenes Llevadas por Producciones Mono Visual Y le mandamos un gran saludo Griselda Huarcaz Pablo Un saludo Florentín Pérez Un saludo también Entonces seguimos esperando Un saludo para Santos Méndez Marroquín Que nos está viendo Desde Aldea Monrovia Que está aquí todavía Y bueno Entonces seguimos esperando Tenemos el descanso El descanso Si es un poco corto ahora Y después Se va a ir de corrido Hasta que el cuerpo aguante Entonces Un mix De los caminantes Un saludo para Tóxico Morales Tu chiquito Pérez Me puedes complacer Con la música De No te vayas mi amor Esperemos que el grupo Lea estos comentarios O les pasamos Estos comentarios Para que puedan Complacerlos en su momento Johnny Pérez Complacer una música Estilo con Fidel Funes Marisela Un saludo Johnny Pérez Esperemos que estés bien Y seguramente Estamos esperando Que suban Y que vengan a complacerlos Para el señor Que nos está pidiendo Una canción de San Juan Entonces Seguimos Con los saludos Acá Xavi Pérez Que nos está visualizando Un saludo Esperemos que estés bien Dargin Pérez Hola a mi gente De Monrovia Arriba Monrovia Y entonces Como decíamos Aquí está Dispuesto Y presto y dispuesto En la caja de comentarios Y para saludarlos A cada uno de ustedes Y solo dejando su comentario Diciendo saludos Desde acá Y Sabemos que usted Nos está visualizando Desde la comunidad De su hogar A esta hora de la noche Un saludo Un saludo para Carlos Pérez Que nos dice Hola Hola José Romero Méndez Un saludo desde Atlanta, Georgia A mi suegro Rafael Pérez Rafael Pérez Si Rafael Pérez Nos está viendo Su Su yerno Nos saluda Un saludo Un saludo también Para José Pérez Saludos amigos Desde la aldea La Victoria Un saludo para Para el amigo Jorge Pérez Esperemos que esté bien Y que la esté pasando bien Y que esté disfrutando De esta transmisión Que estamos llevando Desde la aldea La Monrovia Para seguir con los comentarios Que ya nos están Cayendo más Eso es bueno Yanina Pérez Un saludo aquí Desde Virginia Saludando a todos Los que están bien Aquí todos Los de Monrovia Mucha gente Que está en los Estados Unidos Nos están viendo Y como les decía Hace un rato La gente que nos ve ahí A veces Nos envidia Sabiendo que ustedes Están disfrutando Algo que ellos No pueden hacer ahorita Pero quieren que lo hagan Entonces disfrutemos Esta noche Es para disfrutar Mañana Seguramente Es para trabajar Si tomaron Entonces seguramente Trabajar con cruda Pero La idea es disfrutarla hoy Y arrepentirnos mañana Entonces seguimos con los comentarios Entonces seguimos con los comentarios Dice Saludos compa Usando Un saludo para la familia Pérez Vicente Especialmente a mi hermano Francisco Y a mi papá Luis Pérez Y a mi mamá Clara Carreto Les saludo desde Atlanta De parte de Roberto Pérez A su mamá Espero Estés bien amigo Y como digo Disfrutando Puede que sea Con una cerveza Con una gaseosa Con lo que sea Con una comida Viendo Esto Y pasándote la vía Meme Turki Saludos amigo Yo sigo viendo aquí Desde Norte Carolina Saludos Buena señal Muchas gracias amigo Para eso trabajamos Es para complacerlos A ustedes Dargin Pérez Saludos Autodos Saludos Estoy viendo aquí En Virginia Saludos Rudy Pérez Amigo buena onda Un saludo a mi hermano Florentín Pérez Aquí desde Atlanta, Georgia Mucha gente nos mira Del otro lado Y les están mandando saludos Entonces Seguimos Los comentarios Para Luisa Nos está viendo De Cajolá Chiquito Seguramente O no sé de dónde Un saludo Espero estés bien Y Que todo salga bien Mari Pastor Buena transmisión Gracias Un saludo Espero Estés bien Entonces amigos Ya estamos esperando En el grupo De La orquesta De Martín Para seguir Deleitándonos Con las notas Que traen Preparadas Para nosotros Para que disfrutemos De esta noche Y podamos irnos Tranquilos En casa Sabiendo Que ya Disfrutamos Una buena velada Una buena noche Una buena gozadera Y a J Balvin J Alvin Morales Un saludo Espero se encuentre bien Y nos Y donde Que nos esté viendo Bendiciones Bernie Pérez Un saludo A todos los compas A mi me puedes complacer Con una música De Mago de Oz Fiesta pagana Seguramente Buena onda No estoy seguro Si eso está En el repertorio De los De los amigos Pero esperemos que sí Entonces Un saludo Para todos los amigos Que están aquí Que ya están Colocados Ya están felices Ya están Amis Entonces Para Para seguir Con los comentarios Que nos están Entrando Alex Sánchez Saludos Acá estoy viendo En Virginia Un saludo Alex Sánchez Armando Bail Mari Pastor Buenas noches Le mando un saludo Ingrid Méndez Un saludo a mi amor Mauricio Atentamente Ingrid Complázame con la música De Tierra Cali Amor te amo Aquí viendo En Cajolá Un saludo Ingrid Méndez Espero Este disfrutando Esta transmisión Y ya esté pasando Abel Bail Saludos Pedro Un saludo amigo ¿Cómo estás? Aquí te extrañamos Mari Pastor Estoy viendo aquí En San Francisco En Alto Gracias Por sintonizar A Mundo Visual Entonces Seguimos viendo Los comentarios Un saludo Para todos Y bueno Ya El grupo Está a punto De subir Tienen un descanso Porque si Seguramente Se están cansando Entonces Seguimos con los comentarios Miguelito Camil Un saludo ¿Cómo estás? Espero que estés bien Amigo Isabel Vázquez Díaz Saludos Estoy viendo Desde Virginia Les mando Saludos A mi familia Méndez Méndez De Monrovia Y como digo La caja de comentarios Está ahí Para que manden Sus saludos A la gente Que usted más quiere Y que crea Que le puede llegar El mensaje Pérez Romero Romero Saludos Comercindo Pérez Saludos a Comercindo Pérez A Pedro López Desde Atlanta Julio César Pérez Brian Romero Bueno Ahora Pediendo A los músicos Aquí Ya arriba Nos despedimos Seguramente Esa es la recta final Es la última Entonces Nos despedimos De parte De Mundo Visual Y Toda De la Parte de la Gerencia Y su servidor Pedro Vahil Tu con permiso Sí Estamos de regreso Ahí con todos Ustedes Amigos y amigas Damas y caballeros Ahí para todos Ustedes Un saludo cordial Ahí para los Querentes amigos Vamos a Con placer Música Ahí para A todos los amigos De aldea Monrovia San Juan Cicatepeques San Juan Eso Vamos a comenzar Entonces Música Algo especial Ahí para mis amigos Saludos también A los amigos De Rosario Calajal Todo para Mario Pérez Música Esto va para Mario Pérez Música Calla dulce pa' chupar Calla dulce pa' comer Calla dulce es cosa buena pa' gozar a disfrutar Calla dulce pa' chupar, calla dulce pa' comer Calla dulce la cosa buena pa' gozar a disfrutar Ae, la calla dulce, ae, para chupar Ae, la calla dulce, ae, para gozar Calla dulce pa' chupar, calla dulce pa' comer Calla dulce la cosa buena pa' gozar a disfrutar Calla dulce pa' chupar, calla dulce pa' comer Calla dulce, cosa buena, pa' gozar, a disfrutar Ae, la calla dulce, ae, para chupar Ae, la calla azúcar, ae, para gozar Sexto aniversario del nacimiento de la agua potable Saludos coreales para los amigos de Las Lomas Mañana nos veremos Para los grandes amigos de Las Lomas, voy a pasar Calla dulce, pa' chupar Calla dulce, cosa buena, pa' gozar, a disfrutar Calla dulce, pa' chupar Calla dulce, cosa buena, pa' gozar, a disfrutar Ae, la calla dulce, ae, para chupar Ae, la calla dulce, ae, para gozar Calla dulce, pa' chupar Calla dulce, pa' comer Calla dulce, cosa buena, pa' gozar, a disfrutar Calla dulce, pa' chupar Calla dulce, pa' comer Calla dulce, cosa buena, pa' gozar, a disfrutar Ae, la caña dulce, ae, para chupar Ae, caña de azúcar, ae, para gozar Ae, la caña dulce, ae, para chupar Ae, la caña de azúcar, ae, para gozar Ae, la caña dulce, ae, para chupar Ae, caña de azúcar, ae, para gozar Ae, la caña dulce, ae, para gozar Ae, la caña dulce, ae, para gozar Para Marcos Snaf, más conocido como Augusto Baní, los dos soleales, visualizándonos a través de punto visual, el vivo, modelo. Para Mario Pérez, la ciudad americana, saludos, saludos. Para mi amigo Manuel Lofito, ahí para Mario TZ, saludos, ahí para la sucesión propieta de la Isanzuela, ahí para Romero Anquilito, gozaloboroy. Ahí para la gente linda de Borrovia, por un camino, te voy a encontrar, ¿dónde querés, estás? Por un camino, yo te fui a buscar, muy lejos caminé, que al mí yo te encontré. Por un camino, yo te fui a buscar, muy lejos caminé, que al mí yo te encontré. Hoy me he sido muy feliz porque soy tu, tu a ti, no te olvides nunca, quiero estar bien. Todas las veces en este camino me pasé, te han morado en todas cuando te encontré. Por un camino, yo te fui a buscar, muy lejos caminé, que al mí yo te encontré. Por un camino, yo te fui a buscar, muy lejos caminé, que al mí yo te encontré. Las canciones que yo canto y una y otra vez, para que yo quiero siempre las pensé. Por un santo lado siempre me verás bien, esa se tendría de que sea así. Por un camino, yo te fui a buscar, muy lejos caminé, que al mí yo te encontré. Por un camino, yo te fui a buscar, muy lejos caminé, que al mí yo te encontré. ¡Súbele, súbele! Y un buen descanso, no hay tijero, chiquitita. Ahí para la familia Cetiguar de la Cruz. Ahí hay las cuyas caras. ¡Muy lejos caminé, que al mí yo te encontré. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto y una y otra vez Para que yo quiero siempre las cuente Por este lado siempre me verás en ti Quizás este día le quise hacer Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Siempre las vallanas cuando tuve os cae Lento de mi pecho comienza la fe Si hay que hacer el bello que te lo encontré Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Saludos ahí a los grandes amigos Ahí que se encuentran bailando, disfrutando Ahí a las parejitas Saludos surreales ahí a los señores ¡Fuegese! 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 Ahí a las señoras ¡Fuegese! Ahí los están disfrutando ¡Fuegese! 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 Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que eras para mí Todas las veces que el camino me pasé Se han borrado todas cuando te encontré ¡Eh, eh, eh! 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 Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza la piel El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre será para mí Eso, seguimos, seguimos con más de los temas Ahí todos los, ahí para las rubias Que era caliente, saludo ahí a las chicas Seguimos con más de los temas Ahí para que los gocen Ahí para los amigos que se vengan gozando A la pista de baile Y esto va, esto va para Ángel Lastor Para Don Juan Toshé Ahí para Germán Toshé Para Juan Canel ¡Vaya! Chungán Que baila chungán Si, si, si Vaila chungán Chuca, que baila Chuca, si, 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 que baila Chuca Chuca, que baila Chuca, si, 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 que baila Chuca Chuca, que baila Chuca, si, 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 que baila Chuca Oye, que rica la Chuca Chuca, que baila Chuca, si, 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 que baila Chuca Chuca, que baila Chuca, si, 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 que baila Chuca Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Y esto va con el amigo Axel Gastón Para los amigos de Rosario Catajal A ver para Chapecito Velázquez Que es su tortura, ahí sabemos que la gente te está mal Encerrando con un don San Pedro A ver para el famoso Nene, ahí salú Para Chapecito Velázquez Y bósalo Amor Amor No te vayas, amor Por favor, te lo pido Que te quieres, amor Entonces manda conmigo Oh si te alejas, yo voy a morir Oh si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Hoy si te alejas, yo voy a morir Hoy si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Ay, 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 chiquitita No te vayas porque me muero Y cuando regreses, mamacita, ya no me encuentro aquí Ya no vas a estar, compadre Estaré en mi tumba, pero no por ella No, compadre O sea, por la otra Para manar el amor 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 No comprendes amor Amor Porque yo estoy sufriendo Si te alejas, amor Que por ti estoy llorando Por si te alejas, yo voy a morir Por si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Hoy si te alejas, yo voy a morir Hoy si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Si te alejas, yo voy a morir Hoy si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Hoy si te alejas, yo voy a morir Hoy si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Otra vez Que lindo Que lindo Como tú Uh, uh Hoy si te alejas, yo voy a morir Hoy si te alejas, yo voy a morir Hoy si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Hoy si te alejas, yo voy a morir Hoy si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Bueno, los amigos de La Oñota Americanas, saludcita, saludcita. Ahí para el amigo de José Ángel Quino, que viene que tener las amasas, saludos. ¡Eso! ¡Eso! Y vamos a ver cómo está la vida esta noche con la mano arriba, 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 la mano. Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba. ¿Y eso? Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita. ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito ahí en las parejitas, ahí se encuentran ahí bailando y gozando. ¡Vean! ¡Vos a ti capaz! Que un hombre es sagrado, por eso he ser amado, toda esa mi devoción. ¡Vos a ti capaz! 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 La tierra de los manzanas, donde hay algo que es hermosa y en tu ruta que es de verés. ¡Viva! Gracias, mi nombre es sagrado Por eso es el amado, toda esta mi devoción En el mundo de Capán, la tierra de las manzanas con peado mujeres hermosas que adornan ese perro A través de producciones microvisuales ¡Hhh! ¡Gracias! Tu nombre es desagrado Y por eso es el amado Toda esta vida vos Don Don Dicapán La tierra de las manzanas Tiene las mujeres hermosas Y adornan este perviento Don Don Dicapán Tierra de las manzanas Y las mujeres hermosas Y eso Es un saludo ahí para Sebastián Morales Ahí para los grandes amigos El envidioso dice Y Mónica dice Saludos ahí para los grandes amigos Para Bayron Reyes Ahí para Axel Lassor Próximo 7 de febrero Ahí estaremos ahí con los grandes amigos De Rosario Canajal Eso Jejepa Y como dices compadre Y nos vamos Y para que los voces Vamos a acabar con cero Y con la orquesta Nos vamos a bailar La cama de cero Vamos a bailar Eres la jornada De todo lo que quieres Morilita linda Vamos a bailar Y con la orquesta Se nos ha dejado en el mejor Y nos ha dejado en el mejor Y nos ha dejado en el mejor Y nos vamos a bailar En las tromas mañana, al ganar a los comadres estadounidenses Vamos a ir a Camar, compadre Camar, el Camar Tercero Y eso, Chichicastina, ¡golito! Camar, el Camar, el Camar. Con los roditos, toditos a bailar Con la camada del cielo a gozar Con los ritos, chichas y chichas es lo mejor Y con la orquesta lo vamos a gozar Con la camada del cielo vamos a bailar Quieres saco nada, no lo ves que te Con el lichadita vamos a bailar Pero con la orquesta se goza lo mejor Oye, y para que nos bailen Y con el chichimiento A los amigos de Chichicastinajo Ahí para la familia Chichica A los amigos de Chichicapán En la cama del cielo vamos a bailar En esa zona de todo mi querer Morelita linda vamos a bailar Pero con la orquesta se goza lo mejor Arriba mi gente, arriba mi gente, arriba mi gente En la cama del cielo vamos a bailar Quieres saco nada de todo mi querer Morelita linda vamos a bailar Pero con la orquesta se goza lo mejor Y se va el sabor De los inolvidables Busquese de Marte Muchísimas gracias Complecito, complecito Ahí muy sacajen para todos ustedes Vamos a complecer ahí con más temas Ahí para seguir cruzando En esta noche muy especial Buenas noches inolvidables A los grandes amigos de Aldea Monrovia De San Juan Saludos ahí cordiales Vamos a complecer maestro Ahí algo muy especial Ahí para los amigos A los amigos también Ahí que nos están visualizando Hay diferentes lugares Saludos cordiales ahí para ellos Muchísimas gracias Acompañándonos En esta hora de la noche Esto va para comprecer el amigo Nos pueden retirar Y nos están visualizando ¿Ve? Ahí saludo para Rubio Morrales Para Rubio Sebastián Morrales Con la novenza aquí Ahí saludo Bien Se viene tanto tiempo La ruta es conocido Mi vida consentida Yo te quiero proponer En este momento Yo he sido tu amigo Pero lo que volvieron Es que te dibujé Si quieres nos casamos De la forma que quieras Conjuro en una iglesia Por lo civil De verdad que me viva Mi vida consentida Contigo está mi vida Yo quería feliz Como tú quieras El matrimonio Y por la iglesia Y por la iglesia Por lo civil Se dice eso Por la iglesia Y por la iglesia Por el civil ¡Hace luz! Después de tanto tiempo de haberte conocido Mi vida consentida ya te quiero proponer Porque en este momento siempre he sido tu amigo Pero lo que yo quiero es que seas mi mujer Si quieres nos casamos de la forma que quieras Se ocurre en una iglesia o por lo que me doy la bienvenida Mi vida consentida, contigo en toda mi vida yo sería feliz Como tú quieras El matrimonio, por la iglesia, por lo civil Como tú quieras El matrimonio, por la iglesia, por lo civil El matrimonio, por lo civil El matrimonio, por lo civil El matrimonio, el matrimonio, con la manita arriba, con la manita arriba Los amigos ahí Disortando, ahí gozando Ahí disortando una cervecita Encerrarse a Corona Saludos coreanes ahí con los amigos Vamos a hacer un placer ahí con más de la música Ahí para todos ustedes, amigos y amigas Vamos a seguir disfrutando A seguir compartiendo Ahí saludo para la vega Ahí tengo el esquino Ahí la gente de sopa se dice en los especiales Sigamos haciendo lo más Seven Yeah Five Divina Libina Yep Six Las mujeres todas, me gusta, me gusta, me gusta Las mujeres todas, todas en general Una hata, una vaca, una gordita, como sea Una vera, una negra, una linda, como sea Una hata, una vaca, una gordita, como sea Una huera, una negra, una borracha, como sea Y para los amigos de San Juan Y para los amigos de Andea Monrovia Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano ¡Eh! ¡Eh! Las mujeres todas, me gusta, me gusta, me gusta Las mujeres todas, todas en general Todas en general Todas en general Todas en general Una hata, una vaca, una gordita, como sea Una huera, una negra, una linda, como sea Una hata, una vaca, una gordita, como sea En la vera, en la vera, en la coracha, en el bosque Muy bien, y comienza el estilo de las bellezas Y aquí les tenemos la espectáculo de las soñuelitas Y la gordita Y aquí vienen las galletas, las bonitas, las hierbitas Las llamaditas, las señorobas, las rubias Y las muñecas Un nada, un nada, un nada, una banana Una gordita, como sea Una buena, una negra, una linda, como sea Una alta, una baja, una gorrita, como sea Una buena, una negra, una bolacha, como sea Ahí para conocer, ahí para todos los amigos Para expresión, para Alejandro Ahí para Tomás Ángel, para Tomás Alberto Paolo Mañana ahí estaremos con la gente de Las Lomas Venga Algo de Dios ¡Gracias! 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 Ya nunca, nunca volverá Y su recuerdo me la dejó Que en Virchavé, ya escuché pa'cún La remunquen, en Tancho, Zilán Es preferible que buscas otro Porque conmigo ya no se va a poder Es preferible que buscas otro Porque conmigo ya te vas a perder ¿Cómo te digo mi amigo chino? Es un recuerdo Hay para que te depara esto en Zacapulas Ojalá O recuerdo que queda con los amigos de la aldea de Monrovia Es un recuerdo que queda con los amigos de la aldea de Monrovia ¿Y cómo dice? ¡Viva! 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 Yo me doy la charita, la charita, y yo sé que callamos cuando me bailan La charita, la realidad, tiene ir y desigual ¡Oyelo! ¡Muchas gracias a mi gente loca! ¡Muchas gracias a mi gente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a mi gente! ¡Está fatigado! Tito, 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 se ve mi loca con tu vida Tito, 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 lo que ahora tú quieres hacer Tito, 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 lo que ahora puede estar Tito, 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 se ve mi loca con tu vida La charita, la charita, y yo sé que callamos cuando me bailan La charita, la garguita, y ya ni que vienes con su gran Saludito, tito, tito, se ve mi loca con tu vida Porque loca con no miran Tito, 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 lo que a territorio quiere hacer Tito, 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 no notice nada por estar Tito, 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 ser baila a la gallaita, a la gallaita que yo sé si callamos cuando me bailan La charita, la gallaita, y alguien el crucifica ¡Cosa de un lucido girable! ¡Esto me hizo! ¡Porque sería mágica! ¡Ca ni lo está pegando! ¡Tito! 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 Se duerme loca cuando miro ¡Tito! 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 Toda palabra que quiero hacer ¡Tito! 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 Quiero que nada por estar ¡Tito! 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 ¡Gracias! Gracias amigos y amigas Con esto Vamos a agradecerle Ahí con los grandes amigos Vamos a finalizar nuestro concierto Estamos muy agradecidos Ahí con los perdonadores Ahí con los comités Del trascimiento Abacotable 6 aniversario Muchísimas gracias Ahí por la invitación, gracias ahí por la confianza Y la verdad Estamos muy contentos y felices Estamos ahí Felices y contentos Con los grandes amigos también que nos acompañan Y de esta noche muy especial Vamos a mandar un saludo ahí para los colaboradores El último lectura A los amigos que se encuentran radicados allá en la bolloca americana Un saludo ahí para los amigos Gracias ahí por el colaborador Ahí para los amigos que se echaron posible Que dieron unos Los grandes amigos que se encuentran allá en la bolloca americana Rodecados en la planta Colaboradores Mario Pérez Vicente Con 300 dólares Luis Pérez Vicente Con 300 dólares Roberto Pérez Vicente Con 300 dólares Para Milton Pérez Vicente Con 300 dólares Para Rudy Pérez Mendoza Con 250 dólares Para Rigoberto Pérez Para Rigoberto Pérez Con 300 dólares Con 300 dólares Para Abilino Pérez Mendoza Con 200 dólares Para Sabina Pérez Mendoza Con 100 dólares Y por supuesto Ahí para Alexander Marujín Con 100 dólares De Varsovia Para el amigo Arroto Romero Pérez Con 100 dólares Para Delsic Pérez Vicente Con 100 dólares Para Galfrey Pérez Marujín Con 100 dólares Por supuesto Para Osvaldo Jiménez Marujín Con 140 dólares Ahí para Armando Bail Con 60 dólares Para Obispo Pérez Vicente 50 dólares Ahí el amigo Danilo Romero Marujín Con 50 dólares Y por supuesto Para Albino Marujín Con 50 dólares Para Gualdemar Bail Con 30 dólares Para Rogelio Bail Con 30 dólares A los amigos que radican En Félix, Arizona Benito Méndez Delgado Con 120 dólares Prodejados en Sur Carolina Roselia Con 60 dólares Con 50 dólares Con 50 dólares Para Peripa Pérez Pérez Con 300 quetzales Y eso son A los colaboradores Gracias a ellos Que se echaron posible De colaborar Ahí con la organización De esta gran fiesta Muchísimas gracias Les damos Les decimos Una próxima oportunidad A la orquesta de Martín A los grandes amigos Buenísima onda Muchísimas gracias Hasta la próxima A la orquesta de Martín La Gracias.